El próximo 30 de abril finalizará el plazo para solicitar las ayudas para la renovación de la flota de transporte de los transportistas y empresas que se puso en marcha en 2022 y que va dirigida exclusivamente a la adquisición de camiones o autobuses nuevos eléctricos o de hidrógeno. En los dos años de vigencia de dichas ayudas, los transportistas se han decantado mayoritariamente por la línea dedicada al achatarramiento de vehículos, optando por la línea de adquisición de nuevos vehículos solo grandes empresas, especialmente de transportes de viajeros. Por ello, desde la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España siguen insistiendo en la necesidad de que el Gobierno apruebe un plan renove para el transporte, porque por carretera, que incluya los vehículos diésel nuevos ante el preocupante envejecimiento de la actual flota española. Ya han transcurrido dos años desde que las comunidades autónomas pusieran en marcha el plan de ayudas aprobado por el Gobierno central a finales de 2021 para la renovación de la actual flota de transporte por carretera hacia vehículos no contaminantes, dotada con un presupuesto trianual total de 400 millones de euros, procedente de los fondos europeos Next Generation. Por el contrario, las líneas destinadas a la compra de vehículos nuevos disponen aún de un importante presupuesto sin agotar, de casi el 20%, siendo significativas algunas comunidades autónomas en las que prácticamente la mitad o incluso más fondos de la línea siguen disponibles, como es el caso de Baleares, Navarra, Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura, siendo la práctica totalidad de las adquisiciones de vehículos no contaminantes acogidas a dicha línea realizadas por parte de grandes empresas, pese a que apenas representan el 1% del sector del transporte por carretera en España. Por subsectores, dos de cada tres vehículos nuevos objeto de ayuda han sido autobuses, principalmente híbridos y eléctricos, pese a que la flota española de camiones en España es seis veces superior a la de autobuses.